De los romantiquitos pero viejitas Con la banda del millón, viejo, se llama Disculpe usted, vámonos Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ella hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Te creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Se le parece, dice Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor nuevo de esperarse Y ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Eso la mata, pariente No se me guíten mi copa, no se me... Son iguales, pariente, hombre Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Y ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor nuevo de esperarse Y ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Y eso mi amigo, eso la mata Ahí quedó Parientón Saludos